soy david de mares mellar y hoy os voy a presentar una casa con muchísimo encanto una casa en venta entre ya en la zona centro de la población que tiene mucha alma ya lo veréis seguro que os encanta vamos a verla pues pues vamos a conocerla solo entrar que me decís un espacio diáfano súper acogedor con una luz súper especial esta cocina abierta a mí me encanta aquí también tenemos este aseo un aseo de cortesía y vamos a ver bien con detalle toda esta planta bueno vamos a detenernos un poquito con esta cocina un montón de espacio para preparar nuestros platos preferidos esta parte del final que tiene acceso a una galería también con un espacio de almacenamiento y aquí el safari el lavadero vamos a dar la vuelta y vamos a recorrerla tranquilamente con esta musiquita que nos han puesto que nos acompaña en la visita en la visita en el espacio de comedor esta chimenea que veréis que está presente en toda la casa va subiendo pasa por la habitación principal y llega al estudio la zona de estar con nuestro amigo mixi que nos acompaña en el reportaje y el acceso a la planta superior vamos a ver el jardín pues este jardín un jardín súper cómodo tenemos primero esta parte elevada que sería como una zona de porche ahora hemos plegado el tollo para que lo podáis ver mejor y está con estos cuatro escaloncitos que bajamos toda esta parte de aquí abajo que ya podéis ver que es una parte también súper bonita para tener nuestros plantas nuestros árboles frutales y así a la izquierda el mar y desde la planta baja lo vemos evidentemente desde el balcón de arriba lo veréis mucho mejor vamos a echar un poquito para atrás y vamos a bajar para que lo veáis desde otra perspectiva vamos a ver está la planta de noche que tiene dos habitaciones y un baño vamos a ver esta primera habitación una habitación doble muy amplia muy luminosa la casa es una casa súper luminosa y con unas vistas siempre muy agradables ya veréis que el mar también está presente en toda la vivienda la cercanía al mar una casa muy mediterránea aquí a la derecha tenemos el baño que también es una pieza wow a mí me encanta este baño tenemos una bañera clásica una ducha de obra bater y bidet y esta entrada de luz natural que comunica con la habitación con esta con esta mampara de cristal que tiene muchísimo muchísimo encanto vamos a ver una perspectiva un poquito más hacia atrás de este espacio tan 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 chulo también vale y vamos por la habitación principal que también es súper bonita mirar con este mueble hecho a medida que tiene un espacio detrás de almacenamiento para guardar ropa también lo que es la calefacción que baja de que sube perdón de la planta inferior y que también caldea toda esta planta y lo que os decía de la comunicación con el baño un espacio para un gran armario de cuatro cuerpos y desde aquí tenemos la salida al balcón vemos nuestro nuestro jardín y esta zona que parece que estemos en un puplet de la empurda y el mar al final es súper bonito y estamos en el centro mismo de te ya viene vamos a ver esta planta superior la planta guardilla que es un espacio súper acogedor vale como como en líneas generales toda la casa es una casa de verdad que queda muy buen rollo es una casa que realmente te sientes muy cómodo en ella no sé por qué esto hay algunas casas que es es más más evidente que otras y esta es una de ellas bueno aquí tenemos también dos entradas de aire y luz con unas ventanas de estas oscilovacientes de belux y con también fuscor y por si aquí quisimos montar un dormitorio o lo que sea toda esta parte de aquí está este acceso sería para aprovechar toda esta parte de aquí para guardar cosas y también lo que es la chimenea que también pasa por aquí y también da calefacción a la parte superior de esta bonita vivienda ahora bajamos al garaje un garaje y zona polivalente bueno tenemos un garaje amplio coche grande varias motos incluso si necesitaréis tener dos coches guardados yo creo que en un momento dado los coches cabrían y si no podríamos utilizar la parte de atrás también como como más espacio de garaje actualmente esa parte de atrás es como una zona polivalente una sala con una cama tienes ventilación y una zona de juegos para para adolescentes niños tenemos esta zona de juegos habilidad aquí abajo que podría te digo si queréis más espacio almacenamiento de coches lo podríamos unir al garaje principal vale entonces bueno el garaje con mucho espacio de almacenamiento aquí tenemos también incluso todo lo que es la parte bajo escalera y el acceso que es un acceso comunitario vale un acceso comunitario y aquí vemos una perspectiva del garaje desde fuera pues espero que os haya gustado ya sabéis que todo el equipo de mares millar estamos para ayudaros en cualquier gestión que necesitéis nos vemos pronto